Tengo una visión transformando traversión Varias palabras para que cambie tu ocasión Líricas premidas que salen de este control El vicio fue las noches mezclados con aerosol y alcohol Formando el descontrol, es algo natural que te suceda Que claro clara, lo seguiremos intentando Si me quedo afuera, el trap es viva y nunca muera Que lo malo se sumerge y lo bueno supere Tan impaciente que nada me desespera Un saludo pa' los papos y que se muera Solo recuerda cuando Dilaria cierra la puerta He visto gente viva que parece muerta Conozco locos que parecen gente cuerda Pero recuerda que en la calle hay mucha mierda Negocios derecha y izquierda Culos que te diviertan, de mente abierta Mente podrida, de mente puerca Que no les guste entrar en jerga Es atrapado por tomos que harás de verga La locura nos despierta Entre las madrugadas, manos manchadas Las zapatillas enhoradas y una mente reviajada Claro clara, que el trap es viva y nunca muera Saludos a los causas que caminan fuera Claro clara, que el desmadre nunca muera Saludos a los causas que andan fuera Entre acciones, palabras y reacciones Exceso y adicciones, palabras y opiniones Alcohol en ocasiones que reúnen a los homies No hay más versiones, ni leyes, ni opresiones Son trabes sin cuestiones de locos pensamientos Son las sustancias que se apoderan de tu cerebro El trap, el rap es un misterio que te atrapa Pero el mundo del infierno Navega y escribe en su cuaderno Nunca ha quedado en cero Claro clero Por el rap vivo mato y muero Claro clara, que el trap es viva y nunca muera Saludos a los causas que caminan fuera Claro clara, que el trap es viva y nunca muera Saludos a los causas que caminan fuera Claro clara, que el trap es viva y nunca muera